hoy me amaneció la página restringida hoy es 29 de enero de 2023 bueno mi página amaneció en robo restringida monetización restringida bueno por qué puede amanecer la página restringida porque a veces uno comete varios errores pero uno no sabe cuáles son los errores puede ser un mal comentario porque a veces hay personas que tienen vídeos que son originales originales de ellos y también le amanece restringida pero a veces por un comentario bueno yo montó un vídeo que se estaba viralizando y lo monté para pero no era mío la verdad no era mío y yo lo monté y no lo edité como hay que editarlo pero me restringieron la página por eso creo yo que fue por ese vídeo de todos modos yo voy a borrar el vídeo voy a borrar el vídeo y voy a borrar varias cositas que tengo ahí que no son que se pareciera que no son mías voy a dejar lo más original que pueda para ver cuánto me dura que me vuelva como necesidad la página he visto muchos tutoriales en youtube que dicen que a veces pasan días para desmonetizarla y a veces pasan años y a veces nunca se la desmonetiza bueno yo quiero probar con esta página para ver cuánto me dura para desmonetizarla bueno hoy es 29 de enero de 2023 29 de enero de 2023 bueno cuando cuando me desmoneticen voy a hacer otro vídeo y voy a hacer otro vídeo para para completar este bueno y para los que no están suscritos al canal los invito a que se suscriban porque tengo muchas soluciones es decir cuando el canal tiene problema monetización que es el símbolo rojo eso también se elimina eso se quita fácil eso dice infracciones son fácil de quitar lo que hay que hacer ciertas cosas legales pues entiendes pues es muy fácil muy fácil yo voy a hacer otro vídeo de eso también bueno como les dije en el primer vídeo cuando me desmonetizaran la página iba a ser otro vídeo más bueno hoy es 30 de enero del 2023 la página me duró un solo día desmonetizada monetización restringida bueno imagínate tú por eso que yo que es muy fácil lo que hay que eliminar las cosas que uno tiene que uno sepa que lo está perjudicando ninguna infracción de monetización es la misma página mía es muy fácil muy fácil no lo que lo que hay que eliminar eso sí hay el botón de solicitar la revisión tienen que mantener la página mandala y y solicitar la revisión cuando solicita la revisión vuelve a revisar siempre el create estudio porque a veces tú manda la solicitud de revisión y después aparecen verde otra vez bueno amigos los invito a que se suscriban si les gustó la información y siempre tenga atentos porque hay muchas soluciones muchas soluciones que tenemos que compartir entre uno mismo